Para nosotros es muy importante, para las aparcerías, poder difundir lo que nosotros hacemos acá en nuestro departamento. Digo que con el apoyo de la Intendencia, el apoyo de los aparceros, no es muy poca cosa llevar adelante estos eventos y agradecer a la parte de la Oficina de Juventud que también nos está apoyando y que ha ido a ayudarnos a cortar pasto y ayudar allí en la vuelta donde estuvimos preparando una cantina. Bueno, y invitar a ciudadanos salteños y a que no sea salteño que ande paseando, que se arrime, que se arrime al parque y a disfrutar una hermosa tarde en ese hermoso lugar que tenemos, en el Parque Baimaca, Perú. Nosotros estaríamos comenzando el sábado a la hora 17 el desfile de la caballería de los caballos que va a salir del monumento Garibaldi, va a ir hacia la costanera y de la costanera terminaría en el Parque Baimaca. Luego tendríamos el escenario a partir de la hora 20 con acordeones del Uruguay, los orzales, Nelson López y cerraría sin estribo. Eso sería el sábado. Domingo comenzaría a la hora 9 de la mañana con Juego de Campo, con ajá parcería, todo el mundo está invitado. Luego tendríamos el almuerzo criollo al mediodía y a partir de las 14 horas empezaría lo que es la jineteada. Destacar lo que significa que haya salteños que rescaten la traición de nuestro país y de la región. Sobre todo en un mundo globalizado en donde muchas veces se importan algunas costumbres que no van con la historia de nuestro país, de nuestra región y del departamento. Por eso destacarlo, valorarlo, es una de las razones por las cuales la Intendencia Santo también decidió desde el primer momento de trabajar junto con las parcerías del departamento. Y finalmente, también convocar a los salteños a que participen, a que se sumen estas dos jornadas, la del sábado, la del domingo. Hay muy buenos espectáculos y es también una oportunidad que van a tener los salteños, la familia, de disfrutar, de estar cerca también de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestras raíces. Gracias.